Que por qué yo tomo tanto, que por qué yo tomo tanto, que atrevida, como si tú no lo supieras, que por qué yo tomo tanto. ¿Por qué es que tomo tanto? Me preguntan, qué ignorancia, si todo mi mal lo sabes tú. Tú, que eres la causa de mi desgracia, de la que yo más nunca, me podré libertar. Por ti voy por el mundo olvidado del amor, por ti tronche mi vida y mi ambición. Allí donde se entendió, allí donde habita el dolor, allí me encontrarás recordando tu amor. Por ti voy por el mundo olvidado del amor. Por ti tronche mi vida y mi ambición, allí donde habita el dolor, allí me encontrarás recordando tu amor.